Por el camino del Evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder que va derramando Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador y hoy sigo a Cristo ¡Santo! Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Señor, dame fuerza para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y echa fuera el temor Señor Aunque ande en valles de sombra y de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal Librándome del mal Porque a tu lado voy Señor, dame fuerza para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echa fuera el temor Señor ¡Aleluya! Lléname de tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echa fuera el temor Señor Amor Amor No hay amor como el de mi Jesús Amor Amor Que entregó su vida Amor Que dejando toda su gloria Vino A derramar su sangre No hay No hay No hay No hay quien me ame tanto como él Que sufriendo aquel castigo así Muriera allí en aquella cruz Amor Amor Que siendo el único hijo de Dios Sufrió Por mi aquel calvario Amor Que siendo el rey del universo Murió Por mi crucificado Amor 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 Que siendo el rey del universo Murió Amor Que sufriendo aquel castigo así Muriera allí en aquella cruz Amor Amor No hay quien me ame tanto como él No hay quien me ame tanto como él Que sufriendo aquel castigo así Muriera allí en aquella cruz Amor 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 No existe bien para mí, que esté fuera de ti Gracias Dios mío, me siento feliz Pues tanto amor tú me diste Me asombra Señor, que hoy puedo darte Lo poco que soy, puedo sentir en el viento La lluvia y el sol, que cada día me muestras tu amor Como la arena en el mar, las aves a descantar Y la frescura de un manantial Así eres tú, mi Señor, cuando me das tu amor Gracias Señor, gracias Señor No existe bien para mí, que esté fuera de ti Gracias Dios mío, me siento feliz Pues tanto amor tú me diste Me asombra Señor, que hoy puedo darte Lo poco que soy, puedo sentir en el viento La lluvia y el sol, que cada día me muestras tu amor Como la arena en el mar, las aves al cantar Y la frescura de un manantial Así eres tú, mi Señor, cuando me das tu amor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Cuando venga el Señor de los Cielos Este es vivo, este es muerto ¿Qué cuenta le vas a dar? Cuando venga el Señor de los Cielos Este es vivo, este es muerto ¿Qué cuenta le vas a dar? Amigo, ya no crees más Jesús te dice ven a mí Amigo, ya no crees más Jesús te quiere perdonar Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles a buscar su gracia Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles a buscar su gracia Cuando venga el Señor de los Cielos Este es vivo, este es muerto ¿Qué cuenta le vas a dar? Cuando venga el Señor de los Cielos Este es vivo, este es muerto ¿Qué cuenta le vas a dar? Amigo, ya no crees más Jesús te dice ven a mí Amigo, ya no crees más Jesús te quiere perdonar Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles a buscar su gracia Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles a buscar su gracia Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles a buscar su gracia Oh, vienen los ángeles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en mi desesperación buscaba sin cesar la paz de Dios. Trataba de encontrar felicidad, pero desviado estaba del Señor. Y en mi desesperación pensaba que morir era mejor. Vivir ya no importaba para mí, porque desviado estaba del Señor. Pero una luz me iluminó, diciéndome, yo soy Jesús. Jesús, ¿qué esperas? Acércate, te quiero dar felicidad. Y solo ya no vas a estar. ¡Gracias! Más de una vez, no sé cuántas veces, lloraba sin cesar en mi soledad. Y en mi desesperación de todo un poco hice y aquí estoy. Igual como empecé, igual 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 estoy. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Y solo ya no vas a estar. ¡Felicidad! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero hay un sitio para mí como ninguno donde mi alma encontró felicidad. Como un errante vagué por esta vida y en los placeres busqué felicidad. Pero confieso feliz nunca he sido porque no existe al estar lejos de Dios. Oh mi Jesús, deja que llore y te adore mi Señor. Porque mis lágrimas no puedo contener cuando yo siento tu presencia mi Señor. Quisiera estar siempre a tu lado y no separarnos más. Porque en el mundo no hay sitio para mí donde mi alma se encuentre tan feliz. Música 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 Música